No lo supieron aguantar, ¿qué se deja en general de esta competición? Mirá, por lo que se muestra siempre se trata de mejorar. Para mí, se paraban bastante bien, tratamos siempre de jugar por ahí. Hay momentos que no encontramos lo que nosotros requeríamos, ¿verdad? Que es tocar, tratar de cagarnos con Anderson y salir por fuera. Al principio, no tuvimos llegada, por ahí Samudio, el que venía arrancando y creándose en su propio espacio. Por fuera, es lo que nos tenemos. Entonces, estamos tratando de improvisarlo y buscando el mejor funcionamiento y alguien que nos dé una mano recta. Y ahora, ¿no ganarás? ¿Te quedas un poco más tranquilo con respecto a lo que fue este partido? Antes de lo que habías dicho, el tema de los errores muy inocentes, por momentos. Y para el empate, en vez de rechazar y entrar fuerte o tirar a un costado, rechazamos fuerte y de ahí no va a ser mejor. Entonces, caemos siempre en la misma. Pero bueno, esto es cuestión de trabajo ahí. Posiciones que nos está costando, que no tenemos y tenemos que tratar de inventar y hacer lo que tenemos. Entonces, nada más queda trabajar y tratar de sobrellevar y mejorar. ¿El cambio tempranero del Valle? ¿Disposición táctica o sintió una lesión? ¿Algo qué te parece? Si nos llegamos por fuera, estoy diciendo que nos llegamos por fuera. Y también estamos perdiendo mucho en la pelota. Por ahí con el ingreso de Pedro Vera siempre tuvimos mala posesión de la pelota. Marcó la pauta, manejó el partido, ¿verdad? Siempre trató de jugar y lo metimos a Chino López por fuera, que hoy día a mí me sorprendió. No me lo viendo, por ahí estamos ganando con él por fuera. Tenemos que trabajar, es lo que tenemos. Por fuera, con el estilo que a mí me gusta, ¿verdad? No tenemos hombro, porque Mariscal es delantero. Lo improvisamos por fuera, pero mete mucho la diagonal, no abre la cancha. Leonardo es un enganche, por ahí el sacrificio de ida y vuelta le cuesta. Entonces, tenemos que tratar de hacer, no nos queda otra. Nelson, con eso, ¿qué planteaste el tema de jugar por afuera? ¿Dentro del plantel tenés la clase de jugador o por ahí buscaras? ¿O tenés que arreglarte así como es? La esperanza tenía con Ayala, que le hizo debutar contra Cerro. Fue bastante rápido por fuera, pero chico joven, que por ahí le pesó un poco. Ahora, con lo más experimentado, estamos tratando de buscar y llegar al funcionamiento que queremos. Hay que ser realistas. De acá a mitad de año ya es imposible reforzarnos en esa posición. Entonces, con lo que tenemos, tenemos que tratar de darle el funcionamiento. Gracias por ver.